¡Ay no! No, yo no sé si quiero ver. Está muy vivo eso, está muy vivo eso. ¡Ay Dios mío santo! ¡Hola! 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 Hemos venido al mercado de San Juan. Así es. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí en la Ciudad de México está este mercado que se llama Mercado San Juan. Es uno de los más antiguos y más tradicionales. O sea, que la gente viene mucho aquí y ahora cambió y se hizo más turístico. Viene más gente que es de otros lados y no tanto los mexicanos o mexicanas. Pasa en muchos sitios que lo más popular los turistas lo encuentran y luego cambia completamente. Yo, la verdad, nunca he venido. También es mi primera vez aquí, así que estoy muy emocionada porque he escuchado algunas cosas misteriosas dentro de ahí. Y bueno, en este mercado es muy conocido por ser diferente. Lo que venden son alimentos raros como bichos, como carne de animales que normalmente los mexicanos tal vez no comeríamos, no sé. Tú, en Bangkok o en China tal vez sea más normal, pero al menos aquí en México es algo que no nos gustaría o no se nos antoja comer. Así que los vamos a comprar y nos los vamos a comer. Lo vamos a probar. Así es, así es. Yo estoy nerviosa, chicos, pero ustedes van a ser testigos de esto. Venga, vamos para adentro. Vamos. ¿Pepitas de qué? Son pepitas... No es girasol. No, es de... Ya hay picantes también. ¿De qué es esta pepita? Es de calabaza. De calabaza. Ah, sí, porque normalmente son así, como más anchas, ¿no? Como estas. Es que estas no están peladas, estas ya son peladas. Vale, pero en España son más planas. Sí. Sí. Sí, como... A lo mejor por la forma en que las calientan como que se inflan un poquito. Ay, qué bonitos las piñatas. ¿Ya vieron? Ah, las piñatas. Están bien bonitas. Hay muchas. Ah, esta es la forma tradicional, ¿no? Qué bonita. Ay, qué bonita. Piñata de Navidad. Ajá, está bien bonita, me encantó. Ah, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿No es tailandés? Sí, es ciruela. Algo de ciruela, azúcar, de ciruela, no sé qué. Bueno, esto sí que es común en México, pero es... ¿Y los opales? Son opales y estos son calabazas. Pero están bien chiquitas, yo nunca las había visto tan chiquitas. Oh, el brócoli romanesco. El brócoli romanesco. Oye, ¿qué sabe? No sé si lo has visto. No. Es mi foto de perfil del trabajo. Ah, es eso. Es eso. ¿Y a qué sabe? ¿A brócoli? Es una mezcla de brócoli y col... ¿Coliflor? Es un híbrido y sale esto. Está muy bonito. O sea, no sé qué se ha compuesto, pero es muy bonito. Sí, como a brócoli. Ajá. Estos son como dulces chinos, ¿no? Japoneses. Es todo asiático. ¿Estos son los wotchi? ¿Sí, verdad? Estos. Es... Sí, daifuku. Es un mochi relleno. Oh, los he visto en YouTube. Creo que voy a llevar unos, pero ahorita que recorremos todos. Vale. ¡Vamos! 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 Wow, ok, suena a la crámenes, ¿verdad? ¿Y cucarachas? Wow, ok. Ah, ok, ok, muchas gracias. Oh, hay tarántulas, hay tarántulas, ¿te viste? No sé si se comen o las venden o son mascotas, pero hay tarántulas. Tarántulas. Sí, y no sé qué sea, a veces se venden para mascota, para comer, para lo que quieras. Para las dos cosas. Wow. ¿Apollo? Que sabe apoyo, dice. Apoyo a la tarántula. Te la venden para comértela. Ok, gracias. Qué padre. Aquí ya empiezan las carnes. Bueno, en general, allá también venden, aquí, en todo el mercado venden. A ver, tenemos que comprar bichos en algún sitio. ¿Pero dónde hay bichos? Mira, por ejemplo, en este lugar, además de bichos, tienen carnes exóticas. Venado, león, cocodrilo, jabalí, tigre. No quiero comer león ni tigre. Y yo no quiero comer nada de eso, no me atrevería. Avestruz sí que, sí que comería. ¿Compramos alacrán y dos especias? Dios mio santo. ¿Sí? Sí. O sea, tengo mucho miedo, la verdad, pero... Sí, estos de color rojo no los había visto... Ni yo. Ah, pero son gambas, ¿no? No, no son gambas. Ah, sí, son bebés. Son camaroncitos bebés. Dios mio santo. Estoy un poco como en shock de ver qué hay. ¿Quién vende aquí? ¿Aquí, aquí ya lo compramos? No sé. Ok. Mira, allá hay más. Sí, hay más. ¿Más? ¿Compra más? ¿Ya cuánto cuesta el alacrán o qué onda? Ahí dice, ellos lo venden a 200 pesos. Cada uno. No, no, ahí dice como el... Un alacrán y dos tipos más. Ajá. Pero no sé qué cantidad. Mira, por ejemplo, acá también venden alacránis. Vamos a buscar un alacrán. ¿Cuánto es el alacrán? Te cuesta 200 pesos. Te lo preparo con sal de gusano, limón y te doy un shot de mezcal de llenamiento de alacrán. ¿200 pesos nada más un alacrán? ¿Pero y si no queremos el shot y nada de eso, si nada más queremos el alacrán? Sería igual. Ah. ¿De dónde es el alacrán? Durango. Les dije de Durango. Son unos güeros y son los más venenosos. Así es. Entonces, si te pica, tendrás unos 40 o 50 minutos para infectarte. Tienes una hora para llegar al hospital específico, que hay un hospital dedicado solamente a ponerte la vacuna del alacrán, porque es algo tan común. Haz de cuenta que esto lo puedes ver en tu patio, en tu cama, en tus zapatos. Vamos. ¿Queremos un poco de variedad de varios hechos para probar? Tengo esta tablita, te cuesta 480, te llevan un alacrán, chinicuiles, que es este, que es el gusano del maguey, que es el de la raíz, hormigas chikatanas, saltamontes, gusano blanco de maguey, que es el de la penca, chapulines, te llevan guacamoles, tostadas y te llevan tres shots de mezcal. ¿Y cuánto? 480. 470. 80. 80. Bueno, podemos probar esto, ¿no? Está como que más completa. Sí. Sí. ¿Se usa? Les puedo ocultar dos mesitas. Ah, nos lo vamos a comprar aquí. Ah, no. Es para llevarnos. Sí. Te lo pongo así como que en recipientes por separado. Sí. Los podemos refrigerar y comernos dos mañana. Sí. Vale. Pues sí. Compramos el págase. Ajá. Vale. Vale. ¿Va a ser una talónica para llevar? ¿Cierto? Sí. Vamos a dar una vuelta y ahora venimos. Ah, ok, vale. Vamos a mirar un poco. ¿Y mezcal también se los pongo para llevar o...? Sí. ¿Quién se lo va a beber? Yo no voy a tomar. Bueno, ¿de dónde es el mezcal? Ese viene siendo de Oaxaca y viene siendo del espadín y es una mezcla... ¿Jóven o viejo? Joven. Ah, ok. Sabe mucho de mezcal. Es una mezcla con la mezcla. La borracha. Ok. La que ha visitado mucho México, más bien. ¿Dónde viene? Yo soy de Durango, pero vivo aquí. Él viene de España y ella... De Tailandia. Ah, bueno, es español, pero vive en Tailandia y ella es mexicana y es de Colima. Y de Seattle, Canadá y el mundo. Ok, entonces... ¿Cómo en cuánto tiempo venimos? 10 minutos más. Ok, perfecto, ahorita llegamos. Gracias. Muchos quesos, ¿eh? ¿Quesos de un color? ¡Ay, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Ah! ¡Qué fuerte esto! ¡Guau! ¡Ay, no sé si quiero verlo, Dios santo! ¡Ay, no! No, yo no sé si quiero verlo. ¡Está muy vivo eso! ¡Está muy vivo eso! ¡Ay, Dios mío santo! Y eso, si lo compramos, ¿cómo nos lo podemos comer? Eso es como si fuera caviar, el caviar mexicano. Te lo puedes comer en una tostada. Ajá. Lo pones encima. Bueno, pues podemos comprar tostadas en el supermercado. ¡Vamos! Chicos, estoy sufriendo con esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy vivo! ¡Hola! ¿Tiene escamol? Sí. ¿Ya tengo escamol? Es que no lo escuché. 1800 el kilo. Este dije escaviar. Mexicano. 1800 el kilo. El kilo, vale. El kilo, hay que pedir un gramado. Pero pedimos, sí. ¿100 gramos o...? Se puede comprar poquito solo para probarlo. ¿Cuánto pedimos? 100 gramos. ¿100 gramos? ¿Cuánto costaría 100 gramos? ¿Cuánto sería el 100 gramos? 180. 180 pesos. ¿Qué pediste? Escamol. Son huevos. Estoy sufriendo, chico. Huevos de hormiga. Huevos de hormiga. Voy a ser vegetariano después de esto. Te lo prometo. No sé si comprar algo de carne que tendríamos que cocinar. Tal vez la exótica sería la que valdría la pena. Sí, sí, sí. Sería exótica. Pero sí, en el piso hay sartén. Solo sería comprar un poco de aceite y hacerlo a la plancha, la carne. Ok. Pues ahí hay de león. ¿De león? No. ¿Cómo? Prefiero de león. No. De león. De rey de la selva. Tavestrut. ¿Es eso? Ese es el escamol. Mira. ¿Sí? Ese es el escamol. Parece elote. Ay, perdón. Parece esquite. ¿Y eso cómo se come? Como si fuera caviar. ¿Pero cómo? Lo puedes poner un pancito tostado, lo puedes poner o puedes poner algo de queso. Muchas veces lo sirven también en tacos. Sí, mira acá. Nunca, ¿verdad? En algunos tacos se lo ponen como encima. Bueno, una vez con mantequilla, para suerte, el chile se vaya. Oh. Ok. El caviar mexicano que nunca hemos probado. Tiene sabor fuerte. ¿No tiene sabor fuerte? Ok. A ver. No quiero darle espalda a nadie. Ay, pisé carne. Perdón. Muchas gracias. Wow. Ya grabaste eso. Ay, cerditos. Lo tenemos, chicos. Nunca lo he probado, no sé qué sea esto, la verdad. Dice Michelle que es el caviar mexicano, así que lo vamos a probar. Y aquí nos dicen que se puede comer con taquitos, así que veamos. Veamos qué tal. Gracias. 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 Hay cola de cerdo, tripas de cerdo, corazón de pollo, oreja de cerdo, lengua de cerdo, hueso de cerdo. Todo de cerdo. Cerebro de cerdo. No lo entiendo. No sé por qué es esto. Sí, no. No sé. ¿Esto qué es? ¿Es páncreas o...? Tue. Ah, vale. Vale, vale. Ah, sí. Un riñón de cerdo. No me apetece nada de eso, pero se ve muy interesante. Y lo ponen un pequeñito aquí en español. Oh, solo el cascarón, 180 pesos. ¿Y es real? Sí. Sí, sí, sí. Parece de plástico. ¿El contenido se ha vendido a restaurantes? ¿Tú qué? Sí. Sí, vale. En marisco no va a haber nada muy raro, ¿no? No, marisco es delicioso, de hecho. Marisco hasta se me antoja. Bueno, creo que es un poquito tarde y ya están muchas cosas cerradas. Sí. Pero mira, casi todo es lo mismo. ¿Hay cocodrilo o algo así? Que eso sí que compraría, eh. No es muy raro, pero vale. Sí hay. Cocodrilo, búfalo, jabalí, paisán. Búfalo probaría, pero va a ser muy similar a la ternera, ¿no? Sí. ¿Bichones? Pichones. Pichones son palomas, ¿no? Ajá. Pero eso no debe ser tan raro, ¿no? Es como pollo. Hay muchas comunidades indígenas que comen. Ajá. Yo nunca he comido. A mí lo mejor sería como cocodrilo. No puede. O león. Yo creo, en España, para mucha gente comer paloma es como comer rata, seguramente. Ah, es que la verdad es que no se me antoja nada de lo que veo. No se me antoja nada. Y eso, ¿qué es? No parece un oso, pero el color. ¿Rana? Sí, vanitas. Me das calofríos. Bueno, ni siquiera hasta han crecido del todo, ¿no? Calates. ¿Qué son calates? No tengo idea. Vinagrillo, que yo creo que es un grillo bien diferente. Sí, no es, no, no es un grillo, es algo diferente. Alacrán, este es muy bebé. Y aquí están gusanos. Cucaracha de Madagascar. ¿Pero qué cuesta 80, cada una? ¿O el gramo? No, cada una. Cada una. Cada una. Ay, Dios mío santo, me está dando algo. Cucano ya hemos comprado, ¿no? Ya, ya también escorpión, también todo. Sí, creo que la mayoría. Hay hormigas chikatanas, chapulín... No lo voy a probar. Chapulín natural. Chapulín, pero con ajo y chile. Shawis, que eso no lo sé que sea. Acosil, charal. Ah, a esto era lo que me sabían los dulces que trajo Pablo de Tailandia. Sabían exactamente este. Sin chile y con chile. Estos son más normales aquí en México. O sea, son como más tradicionales. Los venden hasta en el súper. Sí, estos sí, estos sí. Sí. Está viva, está viva, qué ansia. Estos. Está viva. Estos sí que parecen. Están vivos. Son cucarachas, ¿no? Sí, de Madagascar. Es que... Uy, qué ansia. En Tailandia se comen muchos bichos, pero cucarachas no. Aquí está más violento. Cucarachas no. Y sí, no los ves vivos. Incluso hay chocolates con un poco de bichos por si no lo quieres tan salado. Te quiero probar. Ay, quiero algo dulce y crujiente, viscoso, pero sabroso. Ahí está. Dios mío. Me mereces. ¿Chapulines hemos comprado? No sé. Limonados, enchilados, entiendenemos con un aco y... ¿Incluía chapulines los otros? Ni me acuerdo. Ni yo me acuerdo. No recuerdo si compramos chapulines, la verdad. Un saludo de mezcal. Muchas gracias. Tiene todo con mezcal. ¿Eh? Tiene todo con mezcal. Yo casi, sí. Conchas de caracol. Sí, yo casi. Que serían los escargots, según yo, como lo preparan en Francia. Pero ya chapulines no. Pero estos ya están limpios, solo para que... Para recordar. Pues el recuerdo. Para que recuerdes. Sí, porque ya están limpios. Sí, sí, sí. Ya se los han comido. Ajá. Por ahí ya fuimos, ¿verdad? Sí. Hay como... Lo que estoy notando es que hay muchas... Muchos dulces como chinos, ¿no? Sí. Ve. Chinos japoneses. Pocky. Y otros productos. ¿Los Washi son famosos de Tailandia? ¿Los? ¿Los Washi? Unas que son... Mochi. Es de Japón. Ah, ¿y tú los has probado? Sí, sí, sí. ¿Son ricos? Muchos tipos. Sí, está bueno lo que hemos visto antes. Lo que hemos visto antes es más comercial. O sea, como... Bueno, por aquí los vi. Ya no los volví a ver, pero por aquí los vi. La sriracha es mi salsa favorita. Lo que hemos visto antes. Que no es mexicana. O sea, como... No estoy muy segura si es asiática, pero me gusta. Me gusta bastante. Estas son para cocinar, para hacer sushi, tal. No están tan aderezadas. Son más naturales. Sí. En Tailandia es así de grande, piel verde y por dentro blanca. No, aquí la guayaba siempre amarilla y puede ser amarilla también por dentro o muy rosada. La rosita es muy rica. La rosita, la guayaba rosita es muy rica. Y esa es la fruta de dragón. Ajá. Pitaya. Es una fruta que se come mucho en la península de Yucatán y en Yucatán lo pronuncian pitahaya, porque la H para ellos es como una J. Vale. Yo la conozco como fruta del dragón. En Tailandia hay mucha también. Esa es la otra guayaba que te digo que es como amarilla. Pero por fuera, así está verde, es que no está madura. Todavía no está buena para comer. Y esta está muy rica. La guayaba rosita es muy rica. Y esta granada es como la granada... Como esa. Granada. Pero esa es mexicana y esta es china. Esta es mexicana. Ajá. Y solo se dan... No sabía que en España comíamos granada mexicana. Ahora vamos a ir con los insectos. Mira que hay más. Pero allá están los que compramos. ¿Habéis probado el queso de colores? ¿Cuál queso de colores? Hay verde, hay azul. Tienen de varios colores, ¿no? Si no lo habéis probado, podemos comprar un poco. ¿Qué? Quesos. Hay muchos quesos de colores. ¿Hay muchos quesos? ¿Puede acá, no? Sí. Calaverita. Esto va en los altares de muerto. Y normalmente son de azúcar, pero este es de chocolate. No se come. Solo es un adorno porque es muy, muy dulce. Y hacen diferentes. Iguana. Tienen iguana. Armadillo. Ah. Armadillo, mejor no empezar una nueva pandemia. No. Armadillo, iguana. Tal vez sería bueno probar alguna carne exótica. Dios mío santo. Algo que podamos hacer a la plancha. Ajá. La plancha con pura sal. Es que estamos viendo que ahí hay iguana, cornis, gusano, cordero, cabrito, cocodrilo, avejano. Mira en la cara. Sí. Está sufriendo. No quiero. Preguntamos si tienen iguana. ¿Sí? ¿Gusano? Bueno, gusanos ya comemos. Armadillo no. No. Hola. ¿Algo que se pueda preparar como en un taco? Que sea fácil. ¿Ah? No, no, no. Quiero comprar carne como la que vendes para preparar un taco. Pero quiero una carne que sea fácil de preparar como... ¿Cuál de esas nos podría recomendar? No sé. ¿Así como en taco? ¿Tal cual? ¿No? Como el cocodrilo hacerlo en ceviche. El cocodrilo en ceviche. Pero pues igual todo se puede hacer asado, ¿no? O sea, asado con sal. Ajá. Yo creo que sí. Algunas quizá quedarán un poco duras. Peje lagarto. El peje lagarto se come mucho en el sur de... ¿Es peje lagarto? Pez. ¿Lagarto? ¿Un pez lagarto? No. Pez es demasiado fácil. Tienen canguro, tigre, león, avestrusco. A ver si tienen... Sí. Pues un poquito de todo. O sea, un poquito de las más exóticas, ¿no? Sí. O sea, pero muy poquito. Porque yo no pienso comer un taco de eso. Ajá. ¿Qué es escamol? No sé. ¿Qué es escamol, disculpa? Son... Escamol es lo que acabamos de comprar. Ah, vale. Sí. Se me olvidó. Ok. Entonces, pues, lo más exótico sería el cocodrilo, supongo. Cocodrilo y iguana. Pero igual y... Ah, ok. Igual y muy poquito, ¿no? Porque yo no quiero más que... Yo no... Cocodrilo yo no voy a comer. El cocodrilo es mi animal favorito. No hay manera de que me coma a mi animal favorito. No hay manera. Sí. Pero mis amigos muy valientes, muy valientes. ¿Cuánto es lo menos que nos puedes vender de qué es? Víbora. ¿Y cuál era el otro? Iguanas por pieza. ¿Por pieza? ¿Cuánto...? O sea, es una iguana. No voy a comer. ¿Cuánto cuesta la iguana? Eh... 1200 pesos de tamaño. Ay, no. No, cocodrilo. Víbora y cocodrilo. Sí. León. No. Víbora. Víbora también es una... Yo no comería león. Yo no voy a comer león jamás. Pobrecillo. No, no. No hay manera. No hay manera. ¿La víbora? Un cuarto del animal. Ah, no. Es una cuarta. Ah, vale. Vale. Un palmo. 500 pesos. Vale. Y 100 gramos de... Tanguro también. Tanguro. 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 ¿100 gramos de cocodrilo? ¿Cuánto es? 100 gramos serían... 50 pesos. ¿550? No, 50. Solo 50 pesos. Ah, vale. Qué diferencia que hay, ¿no? Vale. Pues sí. 100 gramos de cocodrilo, eso, un palmo de víbora, canguro, lo han escrito con K. Sí. Y bueno, ahí la... la ortografía no es su cuerpo. Ay, no. Cállate. Ah, avestruz también. No sé si será muy parecido al pollo. Probablemente. Será más, quizá más negra la carne. Tigre. También tienen tigre. ¿Cuánto es la avestruz? 800 el kilo. 800 el kilo. Vale. 80 pesos. Vale. Pues sí. 100 gramos de avestruz. ¿Cánguro? Sí. ¿Cánguro? O sea, lo que pidan voy a probarlo. Me va a doler el alma, pero lo voy a probar. La otra. Adiós. Yo como bichos. Yo voy a hacer la catadora de bichos y mezcal. No, no, no. Aquí nadie se raja. Nadie se raja, Michelle. Esa sería la cuarta de bichos. Ok. Es la víbora. Ajá. Vale. Entonces, ¿quieres víbora, cocodrilo? Sí. ¿Eso qué es? Cocodrilo. Creo que es como pescado. Ok, literalmente como pescado. Ok. Lo que ustedes quieran. Sí, avestruz. Ajá, literal. No sé si hay algo más... Es que si el león y el tigre sí están muy feos, ¿no? No, no. ¿Es canguro? Yo no comería. Canguro podemos pedir. Canguro. Un cachito de canguro. Canguro creo que es normal comer en Australia. Ah, sí. Nunca he ido a Australia. 100 de canguro. Igual te dije canguro. ¿De canguro cuánto te digo? 100. 100 gramos igual. Ah, el precio. No lo sé. ¿Cuánto es? Ajá, primero hay que preguntar. ¿Qué es eso? Sí, es bastante oscura para ser ave. Sí. Bastante. Parece carne de res. Sí. Ajá, parece carne de res. ¿Tú te vas a poner a preparar todas las carnes? Eh... Bueno, los podemos hacer juntos. Ajá. Ay, ya se ha puesto. No quiero ni tocarlo, la verdad. No. Dicen que tiene muchas espinas. ¿Y cuál es cuál? A ver, este es cocodrilo, este es avestruz y este... Ah, ok. Sí, por favor. Porque no nos vamos a confundir. Bueno, está todo en vídeo. Eso sí. ¿Tú, Lorenz, vas a probar? ¿Eso qué es? Sí. Sí. ¿Eso qué es? Eso es el canguro. Canguro. Parece también como carne de res. Sí, pero eso son muy rocas esas carnes. Ah, ok. ¿Y si es blandita o no tanto? Es muy blanda. Muy blanda. ¿Muy blandita? ¿Y de dónde traen el canguro? ¿O aquí lo producen o...? Sí, puede caer. Ah, ok. ¿De aquí, aquí en México? Sí. Ah, ok. Entonces ya nada más falta recoger los insectos, ¿verdad? Sí. Allá. Ya, ya los cubramos allá. Muchas gracias. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Sí, hay muchas cosas que no sé qué son. Sí, ni yo. Humiles, acociles. Que humiles es una chiche. También, vale. Ah, sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Sí, esto ya lo sabemos. Esto es límora. Serpiente. ¡Ay, Dios mío! No, en verdad no. No, es una experiencia. Sí, yo estoy con mente abierta para probarlo, la verdad. Michelle está sufriendo. Yo soy vegana, mi madre. Pero ¿sabes qué? Creo que voy a sufrir más con los insectos que con la carne. Ajá. Esto es más por saber lo que estás comiendo. Sí, exactamente. Pero cuando lo pruebas... Siento que va a saber a carne, exactamente. O sea, si me lo das, sin saber qué es, yo diría es carne de res, es pescado. Sí, es pollo. Ajá, es pollo, exactamente. ¿Esto lo acabas? Dime. No, nada más. La víbora, el pedazo pequeño, cuesta 25 dólares. Y es de este tamaño. Es bastante caro. Todo lo demás está bastante barato, pero la víbora es bastante cara. Ay, me asustaste. ¿Qué costó 500 pesos? La víbora. ¡Órale! ¡Eso! Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¡Qué carísimo! Chicos, me está dando no sé qué. Aquí con dinero hay que venir. Tanto. ¿Pero suele haber un alacrán? No. Sí, pero lo vamos a compartir. Ah, sí, todos de uno. Cada uno. Ajá, sí, no. Pero un día muy fructífero, de muchas compras. Sí. Uno pensaría que vienes a la Ciudad de México a comprar... Es cierto que le preguntan los ingredientes, que hasta rato les estaba diciendo que si van a llevar ingredientes para consentir zapatos. Vamos, vamos. Después de la noche de brujas ahí. No lo pedimos. Es cierto que nos doy bien. Bye. Ay. Pero bueno, uno pensaría que vas a venir a Ciudad de México y vas a comprar artesanías, tequila... Bueno, no. Pablo viene a México y se compra todos los animales más raros que encuentra. Esas raras. Y los bichos más feos y más grandes que encuentra. Ahorita vamos a hacer un boxing, chicos. No veas, el cocodrilo. Mira, mira los quesos, eh. Mira el color. Qué bueno. Si no quieren comprarse cosas feas, también venden comida normal. Como tapas españolas. Como tapas españolas. Hay comida normal. Ay, mira, esta es mi linda. Ay, qué bonita. Ah, esto es lo que te decía. Este es el mochi, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué sabe? Mochi está hecho con harina de arroz glutinoso. Entonces, de por sí no tiene sabor y es lo que le pongan. ¿Esto es mango? Mira, lo que te van a probar. Mango. A él, que es de Japón, le gusta mucho... De China, es de China. Le gusta mucho el mango. Es de sus frutas favoritas. Que pruebes el mango. A ver. Está rico. Está rico. Un poco ácido este tipo. Porque está, mira, verde. No es completamente amarillo por fuera. Muy rico, muy rico. Tanto México como Tailandia están muy ricos los mangos. ¿El de green tea este, digas que es típico? ¿O no? Sí, 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 existe en Japón. Este es más típico que los demás. Sí, definitivamente. Bueno, lo de la pasta de judías también es bastante. ¿Qué pasta de judías? Es que me dijiste que tiene frijoles. Es como una masa, pero están como cocidos mucho tiempo, con lo que se vuelve un poco como el refrito. Pero es dulce. Es con azúcar. ¿Me lo recomiendas, Laurence? Más o menos, de mango. Sí. ¿De mango en lugar de esto? ¿Esto está mejor? Sí. ¿Sí que el de mango? Ok. Bueno, me das este, por favor. 130. Ya, aquí está. ¿Hay un cevoto? Sí, no, aquí está muy bien. Muchas gracias. Siempre he querido probar los mochis. Es toda una experiencia venir a los mercados en México en general, pero este en especial, que está en el Centro Histórico, creo que es donde los turistas, la persona que no es mexicana, va a venir y mejor se la va a pasar. O viene con cara de asco como yo, o viene fascinado como Pablo y Sofía. Pueden ser, vean, dos tipos de personas. ¿Qué personas quieren ser ustedes? ¿La que no se quiere comer a los animales o la que está muy feliz haciendo compras? Gracias. Bueno, qué mercado más interesante, qué montón de comida diferente, comida rara que vimos. Tenían carne de animales que no conocía y que no sabía que se comían, ¿no? Pero mirad el siguiente vídeo, porque en el siguiente vídeo nos vamos a comer todo lo que hemos comprado y, sobre todo, voy a hacer que los demás se coman lo que compramos y vamos a ver sus caras cuando se lo comen. Venga, hasta luego. Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de dos mil vídeos privados, además de tres vídeos nuevos cada día. Un vídeo de nivel superbeginer o beginner, un vídeo de nivel intermedio y un vídeo avanzado, además de tener acceso a varios beneficios más. Mirad el enlace abajo en la descripción y hacer clic para ir a nuestra web y ver el resto de beneficios. ¡Suscríbete al canal!